y el mensaje que me gustaría dejarle a la gente de Nicaragua y es a mí también me pasó hace un año todos venimos acostumbrados a que el fútbol siempre ha sido gratis y es nuestra liga en mi caso aquí en Colombia pero también hay que entender que el fútbol cambió que el fútbol como lo dice el presidente de Liga Primera hace parte de la industria del entretenimiento que los jugadores son artistas a su manera y que la mayor parte de dinero que percibe un club viene de ahí de los derechos televisivos entre más caros se vendan entre más dinero generen esos derechos televisivos más dinero reciben los clubes entonces hay que entender ese negocio y es una había que hacerlo obligatoriamente si todos queremos que el fútbol de Nicaragua siga subiendo y siga teniendo dinero para mejorar de alguna forma las infraestructuras ya sea con apoyo del gobierno eh contratar mejores jugadores ser más competitivos entonces creo que parte de eso entender que es una industria el día de hoy estamos con Diego Faccini otro personaje de Nicaragua y vamos a platicar un poco referente a la nueva alianza o mejor dicho lo nuevo del fútbol de Nicaragua y esto es Liga Primera Sport Flick dale que arrancamos muy buenas amigos y amigas que tal como estamos sean bienvenidos a su canal de Nicaragua yo soy Somán Olivares y al otro lado me acompaña Diego Faccini que también pertenece al grupo de Nicaragua pero él reside en Colombia de hecho él es el de la magia el de la pizarra el que nos explica cómo se juega el fútbol de Nicaragua tácticamente y es que ya tiene preparado lo que es un video referente cómo el Real Esteli puede ganar siete u ocho veces esa final tanto ida como vuelta contra el Caciqueira Game pero me estoy alejando un poco del tema si no quedamos de un solo a lo que mencioné al inicio de este video y es que vamos a hablar de Liga Primera Sport Flick el nuevo sistema de Liga Primera por cómo se van a transmitir lo que son los partidos de Liga Primera referente a que ahora es un servicio de streaming ya no es un servicio que lo podías ver en televisión local o cuando Claro Sport hizo la alianza con ellos para pasar lo que son los partidos finales semifinal y final del torneo Apertura 2020 y ya no va a estar en YouTube así que hay personas que no lo van a poder ver la mayoría de la gente se anda quejando y han habido comentarios de todo tipo de medio de comunicación independiente y algunos locales por así decirlo donde se dice de que el fútbol o mejor dicho el lema de Liga Primera era nuestra liga entonces dicen esto ya no es nuestra liga es la liga de ellos o la liga de Australia porque la Sport Flick es directamente una empresa australiana que está comprando estos derechos Diego ¿qué pensar referente a eso? yo entiendo hasta cierto punto el pensamiento del nicaragüense el de mucha gente pero tiene que haber algo bueno así que en la presentación de ayer Luis Rosan el presidente de Liga Primera explicaba varias de sus razones vos viste ese video en vivo por medio de YouTube en la página oficial de ellos contanos tu percepción desde allá desde Colombia bueno Somas ¿cómo estás? para comenzar quiero contarles a todos que hace un año aquí en Colombia pasó lo mismo el fútbol era en televisión abierta todos teníamos acceso a él y desde hace un año se creó acá en Colombia un canal en el que tienes que pagar aproximadamente 10 dólares mensuales para tener acceso a todos los partidos de primera y segunda división de aquí al fútbol colombiano y esto es un modelo de negocio que se viene implantando desde hace muchos años en el mundo Europa lo tiene desde hace por lo menos 20 años ya a día de hoy creo que llegó a Nicaragua ya es oficial y se va a hacer por medio de la plataforma de streaming de Sports Flick y lo único que acaba de decirle aquí a las personas es que yo te lo dije ayer el negocio a ver está la industria de los automóviles está la industria textil hay otra industria que es la industria del del fútbol y así como las personas siempre pagan su etiquete para ir a a ver a su artista favorito cantar para ir al teatro para ir al cine a ver a sus actores en este caso los artistas son los jugadores y a partir de ahora hay que pagar ¿qué beneficios creo que trae esto? mayores ingresos para los clubes mayores ingresos para la para la liga y eso va a permitir mejorar en infraestructura en calidad de jugadores en mejorar cada vez más la imagen de la liga en hacerla llegar a más lugares del mundo hacerla más reconocida y ayer yo me quedo con una palabra que dijo el presidente Rosas en medio de la reunión el fútbol hace parte de la industria del entretenimiento no sé qué puedes decir más tú Somás yo puedo decir una cosa no quiero entrar en polémica con la gente no quiero que la gente diga es que este tipo es un comerciante es un tiburón o lo que sea no en lo más mínimo obviamente para yo poder hablar del fútbol nicaragüense ahora Nicafut va a tener que comprar cada uno un servicio streaming o sea gracias a Dios tenemos nuestros patrocinadores que nos van a apoyar con eso pero hay una mala costumbre en todo lo que es latinoamérica de que la gente le gusta estirar más la mano tener las cosas gratis y no esforzarse por tenerlo he escuchado comentarios que dicen nuestro fútbol no está al nivel para poder proyectarse ¿cuándo va a estar a nivel si nunca le das la oportunidad? ¿sabes qué es lo que pasa? no es tanto que la cultura latina es así o bueno en cierta parte sí el problema es que no o sea no se enseñaron desde siempre a que el fútbol es gratis y que el fútbol tiene acceso al fútbol tiene acceso absolutamente todo el mundo entonces cambiar de un momento a otro esa cultura lo que te digo aquí en mi país se vio hace un año con la creación del canal S todo el mundo estaba en contra de ese canal pero ¿qué vas a hacer si la realidad de la industria de la globalización y todo es así? entonces creo que es más bien que nos acostumbraron a que era gratis a que lo íbamos a tener gratis y el día que no lo quitaron pues obviamente todos vamos a a pelear pero es importante que el que el nicaragüense entienda esto de fondo cuál es la verdad de todo y por qué se hace así estoy de acuerdo algo que mencionaste y algo que mencionó Luis Rosa es de que él explicaba de que se van a tener que mejorar las infraestructuras pero hay algo interesante aquí en esto de que la infraestructura en sí no lo paga Liga Primera Liga Primera lo que hace es ir a las instalaciones de las canchas y decir bueno esta cancha cumple requisitos para jugar en primera división por lo menos los requisitos básicos iluminación las medidas correspondientes adecuadas para poder jugar al fútbol etcétera 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 la topografía del terreno cumple etcétera verdad pero no es como que Liga Primera va a decir ok aquí está este fondo destinado para el mejoramiento de esta cancha porque ellos son un ente privado no es como que van a venir a hacerlo dentro de algo público ¿por qué? porque simple y sencillamente quien hace las mejorías de las canchas son el gobierno de la República de Nicaragua sea cual sea sea cual sea sea el pepito amarillo o el pepito negro no importa ellos son los que lo tienen que hacer y lo hacen claro porque las canchas las canchas pertenecen al Estado exacto no son no son privadas de los clubes como sucede con el Real Madrid con el Bayern Múnich exactamente pasa lo mismo en Italia en Italia la mayoría de los equipos tienen cancha por los ayuntamientos no es porque el único que tiene cancha propia es la Juve y ahora el Atalanta que compró por 80 millones de euros su propio estadio y se lo compró al ayuntamiento de Bérgamo entonces pasa lo mismo o sea la liga en este caso sería team no va a venir a decir mejora tu estadio no lo va a hacer eso lo hace directamente el gobierno por esa razón creo que si no entra al caso los comentarios que hizo Luis Rosa decir es que vamos a mejorar la infraestructura de las campos yo no lo veo así bueno los equipos el equipo puede invertir en eso no tanto liga primera pero si el equipo por lo menos no digo que van a construir el estadio van a ampliar la capacidad y todo pero por lo menos en muchos estadios hay que mejorar la grama de juego y ese dinero extra que les va a llegar a partir de ahora por los derechos televisivos es lo que les puede ayudar para ese tipo de cosas ahora hay que decirlo antiguamente todos nos acostumbramos a que los equipos de fútbol como generaban ingresos con la venta de camisetas con las entradas a los estadios y todo el mundo creía que si uno no iba y llenaba el estadio el equipo se quedaba sin dinero entonces había que ir al estadio y apoyar al equipo a día de hoy eso cambió el merchandising la entrada de estadios todo este tipo de cosas representan la menor parte de los ingresos de un club la mayor parte de los ingresos de un club a día de hoy en el fútbol mundial llámese donde se llama el club son los derechos televisivos entonces si no se recibe dinero por los derechos televisivos los clubes no tienen dinero por eso también es este modelo de negocio porque es su máxima fuente de ingresos entonces que no digan que que es cobraría una empresa porque si le están ayudando de alguna forma a su club al pagar esa suscripción si estoy de acuerdo hay algo que llama mi atención dicen es que el fútbol de Nicaragua no está aún a la altura para poder presentarse igual lo presentas desde ya obligas a mejorar tu imagen que es lo que estábamos hablando obliga al jugador profesionalizarse más hemos hablado y has dicho que el fútbol de Nicaragua es un fútbol en estado puro que está entre lo amateur y lo profesional que hay un peldaño aquí que tiene que saltar o salta y llega profesional o se le hace para atrás y queda nuevamente en amateur entonces esta es la oportunidad que se necesita hombre yo te voy a decir algo querés ver ingresos querés crecer tenés que invertir para aprender tenés que pagar o sea aquí nada en esta vida es gratis hay que quitarse esa mentalidad de una cabeza que todo es gratis hombre Liga Primera es una empresa es una entidad y nosotros las personas que tenemos negocios sabemos que si queremos crecer tenés que invertir es que esto es así o sea la gente no lo puede ver solo porque ahora nadie lo va a ver no lo ve el nicaragüense lo verá otro así de simple alguien ya sea por la apuesta hay gente que solo va a ir a ligas para estar apostando y ganando dinero la gente se va interesando y te comienza a decir hombre ya viste la Liga Nicaragüense fíjate que no está tan mala acaba de salir un estudio estadístico que supuestamente la Liga Nicaragüense está en la posición número 39 de las mejores ligas del mundo yo no lo veo pero no sé en qué se basan exacto no sé en qué se basan para decir eso exacto y también te dice la FIFA y UNCAF y CONCACAF dejaron a Nicaragua en un puesto mucho más alto cosa que yo no veo la Liga Nicaragüense por encima de la Liga Hondureña ni veo a los equipos nicaragüenses por encima de los equipos hondureños si puedo pensar que estás por encima de la Liga Salvadoreña de Belice de Panamá y cuidado Panamá del mismo nivel y Guatemala pero que Honduras y Costa Rica es una falacia y la gente no puede venir a ubicarse a decir hey mira ya somos mejores allá en la presentación hablaban de eso hacían un comentario un comentario fuera del lugar diciendo ya está Nicaragua por encima de los clubes hondureños eso es mentira eso es una mentira hacen quedar en ridículo directamente a Nicaragua ese comentario más viniendo los hijos nicaragüenses entonces bueno pues también tienes que tener en cuenta lo que vienes diciendo Liga Primera es una entidad privada y como una empresa sube de todas formas su producto y lo vende por arriba entonces también muchas cosas de eso que hablan hay que estar en la realidad y saber que lo que está hablando es el presidente de la empresa y cómo va a vender el presidente de la empresa su propia empresa de la mejor manera así lo harías tú con la tuya igualmente en ese punto totalmente de acuerdo para todo lo demás llamen a casa si quieren contribuir este y bueno Diego creo que creo que eso es lo importante la verdad las cosas creo que eso es lo importante creo que es lo importante de esto yo no lo veo mal yo no lo veo mal con el bono que te da o no es bono realmente es como pongámosle bono que esa no sería la palabra con el bono que te da directamente Liga Primera vos lo pones y en vez de pagar 9 dólares que son mensual creo que pagas como 3 dólares 3.50 algo así que creo que es la mitad o algo que equivale como 120 Córdoba hermano todo el mundo aquí la mayoría se gasta 120 Córdoba ¿en dónde era? en recarga de celular se lo gasta en una gaseosa se lo gasta de verdad o sea la gente que menos tiene es la gente que más gasta y no porque que elitista que no sé qué no es una realidad en el mundo la gente que menos tiene es la que más gasta y la gasta en cosas tontas te lo digo porque yo gasté en cosas tontas yo gastaba en cosas sin sentido gastaba hasta 500 Córdoba y yo decía ¿cómo se me fueron 500 Córdoba? en tonteras entonces si realmente te gusta algo y querés apoyar a como decir vos tu club tenés dos opciones o compras el Sportflip o bajas el estadio y tomas tus medidas de seguridad así es bueno Diego muchas gracias por tu tiempo por haber estado con nosotros no me queda nada más que despedirme y que te despeda de la gente nada más bueno nos vemos y pronto ya seguiremos subiendo muchos más videos y este torneo vamos a estar muy pendientes analizando los equipos por parte mía de toda la táctica tremendo gracias amigos no olviden suscribirse y darle like a este video y compartirlo para que siga creciendo gracias